Para los dos es un partido crucial. Dos líderes, Christian y Bale, que antes del comienzo se abrazan y animan. Dos cracks con un mismo sueño, llevar a su país a lo más alto. Pero en el fútbol, cuando se habla de rivales, la alegría de uno es la tristeza de otro. Les toca ser eso, rivales. Pero fuera del terreno de juego hay un amigo. Por eso, Christian lo primero que hace nada más ganar es ir a abrazar a Bale. Gesto cariñoso del portugués, le toca la cara. Primero escucha con atención sus lamentos para posteriormente empezar a consolarle. Para Christiano ya no hay sonrisas. Sabe que enfrente tiene a un compañero de equipo. Con un gesto de impotencia le hace ver que no debe estar triste. Que su papel en la Eurocopa es grandioso. Intenta reducir el sabor a ti dulce de la eliminación. Aunque él mismo sabe, que un abrazo vale más que mil palabras.